El gobierno departamental de Pando realizó la posesión de las autoridades infantiles en conmemoración al 12 de abril, Día del Niño Boliviano. Para que ellos vayan jugando un rol protagónico en lo que viene a ser la construcción del futuro de nuestro departamento. Ustedes son los que van a venir después a ocupar estos espacios, pero para ellos ustedes tienen que estar preparados para que así un departamento ya no se improvise, se planee y seamos los mejores. Somos el departamento más joven. La Secretaría de Desarrollo Humano, Alfega Nacimiento, manifestó que el objetivo es explicar a los infantes sobre las actividades que cumplen las autoridades administrativas y políticas del departamento. Lo que viene a ser la administración pública desde la óptica del departamento son los niños de la unidad educativa Padilla que es la escuela más antigua de nuestro departamento y ahí ellos van a estar teniendo una experiencia de vivir lo que es administrar el departamento desde la gobernación, la vicegobernación.